Buenas noches, buenas tardes, buenos días para la hora en que lo estén viendo. Solo lo que les puedo decir es que están viendo la final del Master de Londres 2019 en la categoría primera jugando al servicio Pablo Aristimonio y de este lado recibiendo Claudio Sipora. Un muy, muy buen partido que define quién será el campeón del torneo más importante de la temporada. Qué decir, ¿no? Cuando se juega tan lindo, cuando lo hacen tan fácil. El tenis parece sencillo de la mano de estos dos protagonistas. Claudio entró por la ventanita y se quedó en la final. Hizo un gran torneo. Ahora salió decidido a matar o morir, pero esa bola lo llevó a morir directo. Muy plano, muy pasado. El punto de Pablo, que buscara confirmar su servicio tratando de meter el quiebre del saque de Claudio. Un Master impensado a esta altura. Como se dieron los resultados. Pero bueno, también tuvo un partido sumamente intenso Pablo el día viernes para llegar acá. Con uno de los que era el candidato también, con las Roca. Lo de Claudio fue un poquito más favorable para él porque Celén no tuvo la suerte de poder jugar el viernes por motivos personales y eso lo dejó en la final. Bueno, un poquito más de ventaja, un poquito más de descanso también. Claudio ahora busca que su saque no sea vulnerado. El primero se va largo. Y esta es la cancha 4 de Pascotenis. Te cuento que es la jornada entera del Master donde los chicos están disfrutando de un muy buen tenis. Ya terminó la séptima, ya terminó la octava. Dio paso la quinta también. Y bien, sí, por la bien. Bien apretando en la red como es necesario. Es el tenis que te gusta ver. Es la categoría primera de Circuito Tenis. Y obviamente donde lo estás viendo, sino en circuitotenis.com Una cobertura impresionante la del Master con una cantidad de videos que supera la media de todos los torneos. Notas, historias. Además de diplomas que se fueron llevando cada uno de los protagonistas. Un muy lindo terneo que se disfruta cada año sobre diciembre aquí en Pascot. Gran llegada de Claudio. Le busca bajar la bola y la encontró. Punto para sí, por ahí. Necesario para su confianza, necesario para su rendimiento. Tengo que meter el primero. Se lo quiere desestabilizar a Pablo. Largo. La puesta larga. Bien cobrada. Y así además, señores, esto va cocinándose a ver qué pasa. Bueno, si hay siete partidos, se coordina. Pues bien, ya. Bueno. Gracias.